San Pablo Bolívar Ay caramba Bolívar Estamos lejos Qué chévere Vamos hoy día Dime Miguel Un poquito lejos Un poquito nomás Casi la mitad del país Un poquito lejos Sí la mitad del país nomás Sí señor Bueno Miguel Vamos a hacer la Yo creo que Va a tocar con los compañeros Como hoy sale unas dos horas antes En el grupo o algo así Así pasó lo mismo con la profesora Marilyn esta mañana Y también asistí yo solo Y después llegó Ernei Entonces Yo creo que si recordarles No hay comunicación Para los Lino O va a tocar recordarles En el grupo de WhatsApp Por ahí desde las 5 de la tarde Esto ya tienen que O sea el canal oficial Desayuna Pero sí yo no hay problema Nos tocar así Unas dos horitas antes Y ver pues como Hacemos para que estos chicos Puedan Pues puedan conectarse más Sí porque siempre La otra vez También fue lo mismo Recuerdo que Esos ocho días También fueron Pero sí se conectaron más ¿No es cierto? Creo que se conectaron Como 4 o 5 No se conectaron Bastantes de otra vez Bueno Vamos a iniciar hoy día Sí a ver cómo Podemos ya la próxima La próxima semana También tenemos Iniciamos formación de nuevo De la siguiente guía Y ahí tenemos que otra vez Volver a bilingüismo Y sí Vamos a El link Va a ser Migue Ese es un buen dato Mira Migue El link va a ser el mismo siempre Este link Lo voy a utilizar siempre ¿Vale? Entonces para que tú Por favor Me les comunicas a los compañeros Que el link Vamos a seguir usando el mismo De aquí hasta cuando terminemos No lo voy a cambiar Y la idea es precisamente Que ustedes ubiquen Que Es que se Que se esfuercen por Asistir a la formación Pero el link va a ser el mismo Siempre En el que estamos en este momento ¿Listo? Entonces Migue Pues listo Si nos tocó a los dos Pues nos tocó a los dos Vamos a iniciar Mira Entonces vamos a hacer dos evidencias La primera ya Se llama presentación Está en la guía 3 Y la actividad Y la evidencia 2 ¿Vale? Entonces vamos Como en el mismo camino En el que nos encontramos Hace ocho días Guía 3 Listo Mira Aquí tenemos la lista de chequeo Esta lista de chequeo Migue Es la que nos permite saber Pues Lo que la guía nos pide Y lo que yo voy a evaluar ¿Vale? Entonces la leo despacito Para que tú Le prestes cuidado a eso El video presenta características Sobre un sitio turístico De la región Haciendo Bueno Sobre el idioma inglés Primera recomendación Miren que Si la evidencia nos dice Que es un video Pues tenemos que hacer un video Sin ninguna Digamos que ahí no existe negociación No tiene que ser un video ¿Vale? Si la guía nos pide que sea video Video Y lo demás Y podemos negociar Dice El aprendiz El aprendiz Ha asimilado El sistema fonológico Del inglés Fonema Ritmo Y entonación Y es evidente Durante la presentación El uso de mensajes sencillos Lo de siempre ¿No? Como estamos iniciando Estamos en la guía 3 Estamos en la fase 1 Estamos en la fase 2 Estamos en la fase de planación Pues nos piden vocabulario Todavía No un vocabulario sencillo No nos piden vocabulario complejo Entonces Eso es lo mínimo Que podemos aportar La evidencia En un vocabulario sencillo Y la pronunciación Recuerden Siempre recuerda Siempre Miguel Que no es Pues que no es fundamental Lo importante Es entregar la evidencia La pronunciación Está como de interno malo ¿Perdón? Bueno Sigamos Miguel Dice La pronunciación es clara Y formula frases De acuerdo Con lo propuesto En el componente formativo ¿Vale? Entonces Hacemos enfoces En la pronunciación Bueno Listo Pero pues no es El requisito Que no tenga Pero se está compartiendo Pantalla Sí ¿No miras la pantalla? Nada Nomás sale La internet Está como lento A ver Yo te espero Me confirmas Cuando veas la pantalla O volvemos a iniciarla La vuelvo a cargar A ver A ver Volvamos la cargar Ahora sí Ya salió Ay Yo la desconecté Voy a volver a cargar Espérame ¿Para qué? Vuelve a cargar Sí Sí La voy a volver a cargar Para que tú La puedas ver bien Si no No puedes Si no la podemos ver Ahí sí Ah ya está Ah ya está Arnei también Estamos los tres Los mismos de siempre Está Miguel Buenas noches Elizabeth y Arnei Buenas noches Arnei ¿Cómo estamos? Aquí estábamos hablando con Miguel Que nos toca Que nos toca desenviar el link Nosos horitas antes Me dicen ustedes ¿No? Sí Chicos Pero yo le informaba A su compañero Miguel Que el link va a ser siempre En bilingüismo Tenemos el mismo El mismo link siempre ¿Vale? Entonces para que la próxima Nos conectemos Pero yo les recuerdo Sí Voy a ponerme la tarea De recordarles Y comentarles una horita Puede ser antes Cuando tengamos formación Para que no se les olvide Porque ustedes No me asisten a las formaciones Ok Bueno no importa Entonces hablábamos con Miguel Chicos Elizabeth y Arnei Lo siguiente Estamos hoy día hablando De una evidencia más Tenemos dos para hoy día La siguiente es la presentation La presentación Hace parte de la guía 3 Es la actividad 2 Y la evidencia de datos Bien Entonces les estaba leyendo Estaba leyendo con Arnei Las indicaciones O la lista de chequeo Que tiene esta evidencia Les dice primero El video presenta características Sobre el centro turístico De la región Haciendo de buen uso del idioma Aquí nos da dos indicaciones La primera es que tiene que ser un video Ya le decíamos a Miguel Que pues que tiene Si es un video Tenemos que hacer un video Chicos Ahí no hay negociación Tenemos que presentar un video Ya les indico cómo Es muy sencillo la verdad Y segundo Que tiene que ser presentando algo ¿Vale? Presentando algo Ahí dice un lugar turístico Pues es Yo sé que nos queda como complicado Es como difícil ¿No? Por ejemplo Irnos Que se yo A un lugar turístico Que esté cerca de sus Casas Entonces vamos a hacer una variación De esa evidencia Ya les indico hoy día Que es lo que ustedes Tienen que presentar Entonces chicos Punto number two Dice El aprendiz Ha asimilado El sistema fonológico Del inglés Es fonema Ritmo Y entonación Y es evidente Durante la presentación El uso de mensajes sencillos Entonces como estamos iniciando Como estamos iniciando apenas Estamos en la guía tres Tenemos que utilizar un vocabulario sencillo No podemos complicarnos tanto Number three dice La pronunciación es clara Y formula frases De acuerdo con lo propuesto En el componente formativo El componente formativo Lo vemos en un instante Siguiente dice La organización de la información En las diapositivas Da cuenta de la coherencia Y cohesión Entre los Y el uso del vocabulario Entonces chicos Miren ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Miren Para Digamos que redondear la evidencia Tenemos que presentar algo ¿Vale? Ya en la guía uno En la fase uno Habíamos presentado Nos habíamos presentado Nosotros mismos Ustedes se acuerdan ¿No? Que Dicíamos de donde éramos De donde nos gustaba Y demás Esta vez En esta evidencia En esta fase Vamos a presentar Un lugar ¿Listo? Ahí dice lugar turístico Pero pues yo sé Que es muy complejo Entonces chicos Si ustedes quieren Y si ustedes desean Van a presentar Su casa ¿Listo? ¿Listo? Perdón Ya les tengo acá Miren Este es el vocabulario De la casa Y lo que van a hacer Ya vamos a ver un video No se preocupen Que es muy sencillo Ustedes lo que van a hacer Chicos Es presentar Su casa ¿Listo? Si ustedes quieren hacer Alguna variación A la evidencia Me dice Vale Entonces lo primero Que tenemos que hacer En este orden de ideas Es conocer Cuáles son las partes De la house En inglés ¿Ok? So I'm going to read The first part What is garden? ¿Alguien sabe What is garden? Esa parte que estoy presentando acá The first part of your house Garden ¿Qué será? El jardín El jardín Migue Muy bien Excelente Vamos entrando a la casa Y acá tenemos The kitchen ¿Qué será? The kitchen Chicos The kitchen La cocina Miren Si bajamos un poquito Hacia abajo Tenemos las stairs Stairs son escaderas Y aparte Abajo tenemos Otro lugar Que es el estadio ¿No es cierto? O el estudio Acá al lado Ajá Sí Migue Y acá al lado del estudio Tenemos una siguiente Que es la laundry room Esa laundry room ¿A qué hace referencia muchachos? Al cuarto de La bandería La bandería Sí señor Por acá miren Tenemos la La laundry room Que será una living room Living room ¿Qué será? ¿El salón de estar? La sala de estar La sala de estar Muy bien Sala de estar Migue Puede ser también La sala La no es cierto Pueden ser varias cosas Acá tenemos The dining room Que será The dining room La que está Al lado del alivio El comedor Y si subimos por acá Miren Tenemos de ¿Qué es room? O sea Este es el cuarto de invitados Tenemos el attic ¿No es cierto? El attic El attic Ese attic Está en la parte de arriba ¿No? De pronto En las casas antiguas Ustedes se acordarán Cuando éramos niños Yo siempre me le subía A la parte de arriba A la casa de mi abuela Y ahí jugaba Entonces Yo creo que por ahí No se ve eso ¿No? Pero antes Si tenían las casas Tenían un ático Bueno Acá tenemos El bathroom Que era un ¿Se acuerdan? El baño El baño Y la bedroom ¿Vale? Habitación La habitación Acá tenemos La chimney Acá tenemos Second floor Y first floor ¿No? Primer piso First floor Y second floor Es el segundo piso Celar es la puerta de entrada Acá tenemos el garage Donde ponemos nuestro vehículo ¿Listo? Chicos ¿Cuál sería la idea ¿Cuál sería la idea Con esta evidencia? Porque la evidencia Nos invita Pero ustedes Se hicieron cuenta Cuando llegamos ¿Cuál sería la idea De la evidencia Muchachos? Es que ustedes Presenten su caso ¿Listo? Es como la idea Principal De la evidencia Ahí nos decía Que presentemos Un lugar turístico Perfecto Está bien Si alguien lo puede hacer No hay problema Lo hace La idea chicos Es que presentemos Nuestra casita ¿Listo? A mí no me importa Si su casita Es una habitación No me importa eso La idea es que Nos grabemos A nosotros mismos Y podamos presentar La casa Ya les indico Como más o menos Tenemos dos opciones ¿Listo? Entonces chicos Primera parte De la evidencia Era esta Saber que es lo que Tenemos que hacer Y lo que tenemos Que hacer En grande rasgo Chicos Es presentar Nuestra casa ¿Vale? Si alguien Me dice Profe No, no quiero presentar Mi casa Perfecto Hay más opciones Como por ejemplo Presentar Que se yo Su parque El parque Que ustedes tienen Frente a su casa Pueden presentar También chicos Un lugar Que a ustedes Les guste Donde ustedes Puedan ir No, pero yo creo Me parece a mí ¿No? Su habitación También estaría perfecta Que la presente ¿No? Pero me parecería a mí Ustedes me dan su opinión Si es así O si yo me equivoco Chicos ¿De qué? De que El lugar más sencillo Para presentar Es la casa ¿Ustedes qué me dicen? Chicos ¿Hay algún problema? O alguna cosa Que tengan que decirme Respecto a la evidencia O si nos queda claro No, ahí está claro Profe Fíjese claro Ok Yo vivo en una finca Para presentar Toda la finca Lo que quieras Miguel La finca Puede ser tu sala Puede ser tu habitación Puede ser la parte Por ejemplo Mira Los animalitos De la finca De una idea ¿No es cierto? Podría ser la parte Donde entra Lo que tú quieras Miguel Listo Lo que tú quieras Aquí chicos Les tengo un video Miren ¿Vale? La siguiente parte Está claro Profe A mí me gustaría Ay que chévere Elisabeth El polideportivo Lo mejor Es el polideportivo Chicos Aquí les tengo Muchachos Les tengo un video De un youtuber Que nos va a presentar Su casa ¿Listo? Él lo va a hacer No lo va a hacer En vivo y en directo ¿No? Como lo van a hacer ustedes No Él lo va a hacer A través de imágenes Vamos a ver Cómo lo presenta La casa Vamos a ver Cómo lo presenta La casa Chicos Y vamos a ver Cómo ustedes Pueden tomar Esta referencia Puede ser Que el video Ustedes sirva De referencia Para que después Hagan muchachos Un video Para si va ¿Listo? Entonces vamos a ver Ok Please watch the video And then you will have To tell me What do you think about Vamos a ver el video Después ustedes tienen que Decirme qué piensan Del mismo ¿Listo? Ok Let's go Watch the video Please Miren Alejo lo primero que hace Es presentar su casita Miren This is my house Esta es mi casa La presenta This is my house No más Muy simple Miren It has a beautiful roof Two windows And a door Tiene un techo muy bonito Dos ventanas Y una puerta Y también Tiene un ático ¿No es cierto? Y ese And also It has Nádico Y también El ático Ya saben que está En la parte de arriba De la casita ¿No es cierto? En la parte de arriba En el second floor Segundo piso Miren Una sala de estar Con un sillón Armchair de sillón Un sofá Sofá Y una mesita Con algunos libros ¿Vale? Entonces ya estamos En la sala La sala Es la primera parte De la casa Miren Él Todavía está Describiendo la salita Dice así I have a huge TV And next day There is a chandelier And a portrait With a picture on Tengo un televisor enorme Y cerca de este Hay un candelabro Chandelier Es candelabro Con un retrato Y mi foto En este ¿Vale? Estamos todavía en la sala Y está Describiendo Alejo El televisor Describió hasta la puerta Dice I love my front door It is very fancy No, me encanta La puerta de entrada Es muy elegante Fancy Es Elegante Dice It has a pit hole And its doorknob Is gorgeous Y una perilla Y una merilla La merilla Pues es Para ti Que está acá Y la perilla Es muy hermosa La perilla Pues es Con la que Abrimos La puerta ¿No es cierto? A ver Dice acá The kitchen Caramba Disculpen chicos Se me pasó Esto por acá En la Cocinita Dice Dice My kitchen Dios mío ¿Qué pasó? Dice Tengo muchas ollas My kitchen Is not very big I cook a lot So I have many cooking pots Listo chicos Tengo muchas ollas I have glasses. Esos son vasos. Caps in a small fridge. Tengo vasos, copas y un refrigerador pequeño. I have knives, forks and spoons. And I have glasses, caps in a small fridge. Muy chévere esa oración. Muy completa. Ya estamos en la bedroom, ¿no? Bedroom es la alcoba. Vamos a ver qué tiene lejos la alcoba. Dice, I have a big bedroom with a small chimney that I never use. Tengo una habitación grande con una pequeña chimenea que yo nunca uso. Miren, aquí está la bedroom. Es muy chiquita. Ok. Dice, miren, there is a night stamp next to it. There is a night stamp. There is a night stamp next to my bed. The lamp en la clock. Hay un nochero. Night stamp es nochero. Hay un nochero al lado de mi cama con una lámpara y un reloj. Eso está al lado de la cama. De alejo. Y en el piso. Y en el piso. And on the floor. There is also a rack. Y en el piso también hay un tapete. Rack, chicos. Rock in chair. Miren, esta es una palabra chistosa. Rock in chair. Yo pensaba que era silla rockera, ¿no? ¿Cierto? Rock in chair, miren. Pero no, resulta que es silla mecedora, ¿no? Es un... La traducción es muy diferente a lo que está realmente escrito. Entonces dice así. I drew a... There is also a balcony with two plants in a rock in chair. Hay también un balcón con dos plantas y una silla mecedora. Y en esta oración dice... There is a hallway that leads to the stairs to go to the attic. No, hay un pasillo, hallway es pasillo, que lleva las escaleras que van a la tic. Miren, dice acá. Dice acá. Ya se me ha borrado otra vez esto. Aquí nos quedamos. Miren, dice acá. If you want to go upstairs and you are tall, be careful so you don't have your head against the ceiling. Si quieres ir arriba y eres muy alto, ten cuidado para que no te golpees la cabeza con el techo. Miren, este techo es ceiling, ¿cierto? Techo en inglés se dice ceiling. Ok. Ok. Some people have basements, I don't. ¿Qué será el basement, chicos? ¿Alguien sabe qué es un basement? ¿Recuerdan? Está el basement y está el attic, ¿no es cierto? ¿El basement qué es, muchachos? Dice, algunos tienen y yo no tengo. Dice. ¿Sótano? Sótano, muy bien. Ese es el sótano, sí, señor. Entonces, basement, sótano, muchachos. Y attic es el que está arriba, ¿cierto? El ático es el que está arriba en el segundo piso y el basement es el que está abajo en el sótano. Muy bien. Miren de chévere esta oración. Dice. In my attic there is a comfortable hamacca to eventually have some naps. En mi ático, recuerden que el ático está arriba, hay una cómoda hamaca que eventualmente la uso para hacer la siesta. Have some naps. Significa hacer la siesta. Miren esta oración. Ya estamos en el baño. Miren que hemos recorrido desde la sala, la alcoba, por todo lado hemos ido. Dice acá. Tengo un baño con su retrete, toilet de retrete, ducha, shower y lavamanos. Y también hay un espejo y una tina. Tab es tina, muchachos. Listo. Estamos en el baño ya. Vamos a ver qué es la última parte. ¿Qué es la última parte? Miren esta oración. Ay, caramba, se me pasó. Por acá está. Esto, acá está. Miren, dice así. Outside there is a front yard with sunflowers and a fence that I have to paint. Afuera hay un patio. No, front yard is patio. With sunflowers y una cerca que debo pintar. Cerca en inglés, chicos, se dice fence. The fence. ¿Miren? ¿Qué es la última parte? Esto ya no existe, ¿no? Ya lo vi. El mailbox, ¿no? El buzón, ya, chicos, es lo que ya está mandado a recoger. Si ustedes tienen, son afortunados. Les cuento porque, no, pues ya poco existe el mailbox, ¿no? El buzón, ya poco existe este mailbox. Chicos, dice ahí, so how's your house like. Así que, chicos, ¿cómo es tu casa? Chicos, esa es la primera evidencia. A ver, ¿cómo les quedó? ¿Les quedó claro? ¿Les quedó, pues, tienen dudas? ¿Alguna cosita que se nos quede por ahí? A ver, cuenten, muchachos, ¿cómo les va con esa evidencia primera? ¿Qué tal? ¿Claro? ¿O todo muy claro? Bueno, Miguel. Gracias, Elis. Bueno, vamos con Miguel. Sí, señor. ¿Cuánto tiempo tiene el video? Puede durar. Buena pregunta, Miguel. Mínimo un minutico. Mínimo. Vale, un minutico. Ok, creo que. Estaba preguntando a Ernei, creo. Creo que Ernei tenía también la palabra. Sí, profesor. Sí, profesor. La evidencia. ¿Qué evidencia es? Para enfocarla acá. Ah, esa es la 3. Ah, ya la indicó por acá. Espérame. Por acá la tengo. Esta es presentación, guía 3, 240, 200, 2501, actividad 2, evidenciados. Esa es la nomenclatura de la BDS. ¿Sí la encontrás, Ernei? ¿Sí? Sí. Ya. Buscamos. Bueno. William, creo que tenías una pregunta. Yo la busco acá. Gracias. Me vale. Vale, vale. Señor. Disculpe, es que entre unos minutos más tarde vi la presentación del video, pero el inicio me podría volver a explicar de qué forma es que se presenta el video. Dice que mínimo un minuto, pero en el video tenemos que aparecer nosotros. O sea, es que entre un poco tarde y no entendí. No entendí. Con mucho gusto, William. Dejame un minútico. Con mucho gusto. Aquí están las indicaciones. Espérame, William. Aquí están las indicaciones. Sí, te entras un poquito tarde y te perdiste la primera parte. No importa. Es así. Mira, lista de chequeo. El video. Vamos a ver la lista de chequeo para que se den cuenta. Creo que Ernei y William. Bueno, a ver, le damos de nuevo. El video presenta las características sobre un sitio turístico de la región, haciendo uno su idioma inglés. Que es lo que decíamos al principio con el que estaba aquí puntual en la formación. Decíamos al principio, chicos, que se nos dificulta mucho de pronto presentar un sitio turístico, ¿no es cierto? Todo este cuento. En oír, en encontrar, grabarnos allá. Sería como un complique. La idea, pues, que no nos compliquemos tanto es que hagamos esto más eficiente y que aprendamos también. La idea es que aprendamos más que todo. A mí no importa la evidencia, pues, cuál será. La idea es que aprendamos al menos algo. El vocabulario al menos. Entonces, chicos, ¿qué dijimos? Que íbamos a variar la evidencia y que no íbamos a presentar un sitio turístico, sino que lo que íbamos a hacer era presentar nuestra casa, ¿listo? Entonces, ¿qué hacemos en la casa? Pues, si ustedes quieren más a la alcoba y presentan lo que tienen en la alcoba, como estaba el video. Presentan su televisor, su cama. Puede ser los libros que ustedes tienen en su alcoba. Si no, pueden presentar su garaje. En su garaje ustedes pueden tener su auto, su bicicleta. Si no, pueden presentar su sala. En su sala, ¿qué pueden tener? Pues, está la silla, el televisor, está también, que digo yo, la alfombra, el tapete. Lo que yo quiero es que ustedes hable en inglés indicándome partes de la casa, ¿listo? Si ustedes quieren, pueden desplazarse por toda su casa y mostrar su alcoba, el baño, el segundo piso, la puerta de entrada, el garaje. Un ejemplo, el garaje, cualquier cosa, ¿vale? Lo que yo quiero es que ustedes hablen en inglés. Un minutico, indicando cuántas, por ejemplo, cuántas habitaciones en la casa yendo a cada una de ellas. Si ustedes quieren, pueden hacerlo así. Si no, chicos, pueden hacer que alguien más los grave en la sala, en la alcoba, indicando lo que ahí tienen, ¿vale? Si ustedes quieren, pueden tomar el celular modo selfie. Me parece que es mejor así para hacerlo todo uno solito. Entonces, toma el celular uno modo selfie, indicando estas micas. This is my house, I am in the bedroom, I am in the bathroom, I am in the garage. Y ahí comenzar a indicar lo que tenga, ¿listo? Entonces, esa es la idea de la evidencia, ¿vale? William, dime. Listo, profe, ya la entendí. Bueno, no voy a ti. Chicos, yo les tengo un concurso, ¿vale? Si no hay más preguntas, ¿alguna pregunta adicionalmente a esa? ¿No? Si está claro cómo queda la evidencia. Esta primera tenemos. La segunda, chicos, es sencillísima, la verdad. Esa no los voy a complicar tanto. La segunda es sencilla. A ver. ¿No? Profe, disculpenme. ¿Sí? Profe, es que estoy mirando la evidencia y esa evidencia me aparece ya subida, profe, que es el video que hicimos la semana pasada. Esa es la entrevista virtual, Ernei. Esa es la entrevista virtual. Esa es una evidencia. Esa es la actividad anterior. Esta es la siguiente. Esa es de la guía, de la actividad 2 es esta. Esta y el documento escrito son de la siguiente guía. Sí. Profe, lo que pasa es lo que, yo creo que pasó lo mismo que a mí, que se confundió, lo que yo le comentaba. Nos confundimos de evidencia, pensando que era la que estaba para finalizar y vamos a ver cómo estamos atrasados, entonces subimos la que no era. Sí, señor. La subió donde no era, profe, correcto. No es problema. El güey me hizo caer en... Ernie y yo le subí a usted por lo mismo, ¿te acuerdas? Que la crónica también la subí donde no era. Y así, al cabo, sí la subí. Sí. Entonces era para arreglar ese problemita, porque ahí, por ejemplo, yo tengo la crónica donde no es. Sí. Y yo me había subido donde es, pero al principio ya la había subido donde no era. Entonces, ahorita que voy a subir la evidencia que es, eso ya me encuentra ocupada la actividad. Sí, profe, yo subí la crónica y la entrevista la subí en la que no era, profe. Tengo ningún problema. Yo hasta ahora me doy cuenta. Entonces, nos tenemos que corregir, chicos. Entonces, no se preocupen, ¿vale? Tenemos que corregir las entregas que ustedes tienen. Yo les doy, pues, para que ustedes puedan tener un segundo intento. Un segundo intento. Les doy la calificación. Vuelven a subir la que es. Y le doy el segundo intento. Ustedes saben que este ayuno es como un poquito más complejo, ¿no? Entonces, tenemos que corregir las entradas y darle el segundo intento para que ustedes suban la que es. Y no hay ningún problema. Ah, bien, profe. Me avisan, ¿vale? O sea, cuando ustedes tengan listo, me avisan para yo ir de una vez y, pues, corregirles para que ustedes puedan subir la evidencia que corresponde. Cuando suban la que corresponde, pues, ya les cambio la nota, ¿vale? Entonces, para que tengan presente eso también, ¿vale? Bien, profe, pero ¿cómo se hace? Por ejemplo, ahorita que tengamos la evidencia. Yo, por ejemplo, en la crónica creo que es en el documento escrito. Yo esa es la... O sea, la voy a calificar. Le doy la calificación porque no estaría bien. Y cuando la tengan lista, me avisas y la subes de nuevo. Listo. Ah, ya. O sea, yo sí me equivoqué, pues, yo sí me equivoqué, fue de... ¿De qué? ¿De enlace? Sí, señora. Sí, señor, perdón. Porque esa fue en la que no era. O sea, esta, la que subí en esta la puedo pasar en la otra si me la dejas subir todavía, ¿cierto, profe? Sí, 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 no hay problema, claro. Y que haría pendiente la de esta, pues, para que... No sé cómo sería, profe, porque ya me aparecía ahí montada la evidencia que no había. Yo le doy la nota a esta, pues, esta es la que no está bien, es esta, pues, la que vamos a hacer en este momento. Y tú cuando la tengas, la subes, ¿no? Que ya le doy la entrega que no está bien. Y tú cuando tengas, ya, la evidencia que corresponde, la subes ahí. Pero yo tengo que calificarla. Si no la califico, pues, no, no puedo hacer nada para darle segundo intento. Sí, señor. Cuando usted la califica con D, para después subirla a la B. Correcto. Esa es otra cuestión. Tengo que calificarla con D para que ustedes puedan hacer el segundo intento. Esa es la cuestión. Pero no se vayan a preocupar que se quede la nota con D, ¿no? La nota con D es provisional, mientras ustedes suben la evidencia que corresponde. Ah, ya. Listo, profe. Muchas gracias, muy amable. No, no, tranquilos. Entonces, chicos, miren, yo les tengo a ustedes un concurso. El concurso es el siguiente, porque es muy sencillo. Al que lo haga bien, al que lo haga bien, muchachos, le quito una evidencia. La que ustedes quieran, le puedo quitar. Esta es la que ustedes quieran. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? Aquí dice audios. If you translate one, you will get one hundred. In evidence, you want. ¿Listo? Aquí dice, si tú traduces un audio, tú sacarás cien puntos en la evidencia que tú quieras. ¿Vale? Entonces, esa es la idea. Yo les coloco, el audio es de las partes de la casa, ¿vale? El audio es de lo que estamos en este momento estudiando, ¿no? Partes de la casa, de la casa. Entonces, chicos, ¿quién quiere participar? La idea es que yo coloco el audio, ¿no? Y ustedes me digan qué es lo que traduce. ¿Vale? Entonces, por orden, ¿quién quiere ser el primero, el segundo? Tengo cuatro audios. A ver, ¿quién? Levanten la manito. Ernei, uno. ¿Quién más? Solamente Ernei. Se lleva Ernei en la evidencia. Migue, dos. Elizabeth. Elizabeth, levanta la manito, por favor. Ay, pero Elizabeth, ¿tú cómo me contestas? Si no tienes. Puede ser por el chat, ¿no? Elizabeth. Listo. Bueno, tranquila. Sí, si no hay. Listo. Entonces, para Ernei, este es tu audio. A ver, este es tu audio. Dime qué es lo que entiendes a la cuenta de tres. Si lo logras traducir, no todo perfectamente. Si te acercas mucho, te ganas una evidencia. A ver. Listo, Ernei. A la one, a la two y a la three. Voy a colocar el audio. Este audio es para ti, Ernei. Solo para Ernei. Los demás no, por favor. Ernei, ¿qué me dices? Profe, no escuché nada. Está bien hasta ahí. No escuché, profe. No solo nada. ¿Escuchaste nada? No, señor. Los demás escucharon, ya lo puse, ¿no? Pues yo no escuché nada, profe. Miguel. Yo sí escuché, pero vuelvo a repetir para que Ernei lo escuche, profe. Claro que sí. A ver, Ernei. A la una, a las dos y a las tres. ¿Sí, Ernei? No, profe. No sé qué pasa, pero no lo escucho. Nada, cero. Cero. Tranquilo. No te preocupes. Entonces, tranquilo. Si escuchas el siguiente, pues participa. ¿Vale? Si no, pues, lástima. Pues hacemos otro concurso después y participa sin ningún problema. Miguel, el mismo audio para ti. El mismo audio, Ernei. Vamos a la cuenta de 3. One, two, three. Profe, ¿le puedes repetir otra vez y ya? Sí, sí. Tranquilo. Profe, es que se le escucha una parte, pero la otra no. No, está como antecortada. A ver. ¿No? Dice, él dice, mi casa, muy bien, mi casa, pero la segunda parte no la escucho. A ver, a ver, otra vez, tranquilo. ¿No? Bueno. Escucho, Biblia. Biblia, house. Ya. Elisabeth lo tiene. Elisabeth. A ver, escúchala otra vez, Elisabeth. Hay algo que no está bien. ¿Vale, Elisabeth? ¿Vale, Elisabeth? Yo lo puse dos. A ver, última vez, Elisabeth. Elisabeth, para ti es el audio. A ver, Elisabeth. Escríbelo, escríbelo en el chat, escríbelo. ¿Qué fue, Elisabeth? ¿Sí? Excelente. ¿Vivo en la casa? Sí, te lo valgo. We live in a house in the country side. Vivimos en una casa en el campo. Esa era la traducción. Digamos que no es correcta, pero sí es la que más acerca. We live in a house in the country side. Vivimos en una casa en el campo. Excelente. Elisabeth, te ganas una evidencia. Es decir, que tú no haces o este video o la siguiente, que es el documento. ¿Vale? Cualquiera de las dos escoges tú qué hacer. Elisabeth, me escribes a mi número. Yo te envío un pantallazo de lo que tú tienes que subir a la evidencia. ¿Listo? Porque no es así hacerla. No. Me tienes que escribir a mi número de WhatsApp y yo te envío lo que tú tienes que subir a la evidencia porque tienes que subir algo. Recuerda, Elisabeth, que si no subes nada, pues, la evidencia queda sin calificarse. Entonces, y no aparecería en el centro de calificaciones. Entonces, Elisabeth, me envías a mí un mes que es profe. Yo soy Elisabeth, en la ficha 75, agroempresarial. Me gané la evidencia. Por favor, envíame lo que tengo que hacer. ¿Listo, Elisabeth? ¿Sí está claro para ti? Listo. Vamos con el siguiente. El segundo era, Elisabeth, ya está. William, ¿sí me escuchas? William. Sí, profe. William, este audio es para ti. Ojo. Ojo no, oídos. Ojo. Vamos. Uno, dos, tres. ¿Eso es el que se vive en una casa o en una casa? ¿Es el que se vive en una casa o en una casa? Profe, es que el audio se escucha como muy lejos. Repítalo, por favor. ¿Es el que se vive en una casa o en una casa? En la casa vive mi familia. ¿Es el que se vive en una casa o en una casa? En mi casa vivo con mi familia y unos parientes, unos familiares. Ahora otra vez. Escúchalo bien, por favor. ¿Es el que se vive en una casa o en una casa o en una casa? ¿En la casa vivo con mi familia? No, no sé. Última vez, William. ¿Es el que se vive en una casa o en una casa? Alcanzo a entender la primera parte que la familia en la casa, pero no entiendo bien la última parte. William, este otro, a ver este otro, a ver cómo te... Este es más cortico, este sí es cortico, solamente dura dos segundos. William, a ver cómo te va con este. Uno, dos, tres. ¿Vivo con mi madre o mi madre? Mother sí está bien. Otra vez. ¿Mi madre? No. ¿Mi madre está o...? Sí está bien. Mi madre es lo que está bien. El resto es lo que nos falta. Chicos, ¿alguien quiere participar con este último audio? ¿Con este? ¿Mi madre? ¿No? La pongo otra vez, para el que quiera ya, el que quiera. No. Repítela, repítela. Ya. ¿Yo tengo una madre? No. ¿Cómo es tu madre? ¿Mi madre siempre está? Esta es mi madre. No, señor. Otra vez. ¿No? ¿Vivo con mi madre, profe? No, señor. No. I live with my mother, Silvia. Chicos, esta era... How old is your mother? ¿Qué edad tiene tu mamá? How old is your mother? ¿Qué edad tiene tu mamá? Esa es la traducción correcta. ¿Listo? Bueno. Bueno, felicitaciones, Elizabeth, que a pesar de no tener audio, Elizabeth, muy bien, se llevó la evidencia, no hace una. La próxima vez hacemos otro concurso para exonerarlos de evidencia. ¿Listo? Chicos, vamos con la última evidencia de esta noche. La última evidencia es esta, chicos. Es muy sencilla. Miren. Se llama así, documento escrito. Bueno, antes que terminar, chicos, ¿tienen preguntas de la evidencia pasada de la presentación de la casa? ¿No? ¿Alguna evidencia? ¿Alguna pregunta, perdón, de esa? Eh, profe, una pregunta. Sí, señor. Eh, bueno, que pronto... Bueno, la idea, ¿cuál es, profe? Nosotros venimos, digamos que un poco atrasados con usted en el tema de algunas clases, ¿cierto? Sí, sí. Y digamos que los otros instructores nos están dejándonos, digamos que unas actividades de lo normal de ellos. Y creo que ya tenemos como una actividad o esa actividad ya pendientes. Es posible que usted nos ayude y pues sé que tenemos que desatrasarnos. Pero de mi parte personal, no sé si mis compañeros están de acuerdo, listo. Pero creo que dejar una actividad sería como de gran ayuda para nosotros o para mí. Hablo a nivel personal, para mí. Sería como por el tiempo que tenemos que invertirle, queremos hacerlo, pero no sé hasta qué punto dos actividades sumándole lo otro. Para mí es muy corto el tiempo. Hablo por mí. Si es posible que usted lo revisara, me ayudaría. Si quieres más plazo para subir las actividades, quieres otro plazo, me dices, más plazo, más tiempito. Sí, podríamos, en mi caso, yo puedo hacer las dos actividades, pero un poco, por ejemplo, estas actividades cuando hay que presentarlas. Sí, estas, tienen esta, de aquí nos vemos ya en mayo, creo que mitad de mayo nos vemos. Hasta mitad de este mes podrían estar bien las dos evidencias. Ah, bueno, sí. En ese tiempo sí estaría para mí prudente. Creí que era así como para este fin de semana o la otra semana porque... No, 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 no los pongo a correr así, no, 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 no. Mitad de mes de mayo estaría perfecto, ¿no? 15, yo creo que nos vemos 15, primera semana de mayo, segunda semana de mayo creo que nos estamos viendo ya con las siguientes evidencias, ¿listo? Entonces, chicos, nos veremos después y en esa fecha estaría bien que ustedes me entreguen esas actividades, ¿listo? 15 de mayo, mitad de mes, de este mes. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, entonces, chicos, ¿alguna otra pregunta o hasta ahí todo está claro? ¿No? ¿Sí? Bueno, entonces, chicos, esta es la última actividad que tenemos. Recuerden que la primera era el video de presentación de la casa, digámoslo así, para abreviar la explicación de la evidencia. Y este es un documento escrito, ¿vale? Ese documento escrito tiene las siguientes características, ¿vale? Dice así. Escribe un documento a modo de correo electrónico utilizando léxico adecuado, convenciones ortográficas de puntuación y formatos correctos y bien estructurados. Hasta ahí, pues, no nos dice nada. Siguiente dice, muestra vocabulario abordado de manera que le permite hacer descripciones claras y expresar puntos de vista sobre la postulación de un empleo. Esta es ya la descripción o la evidencia o la indicación de que ya nos dice que tenemos que postularnos a un empleo, ¿listo? Con un texto, dice acá, tres, dice, el documento a modo de mensaje de correo electrónico respetará la etiqueta con las reglas de puntuación y gramática de la lengua inglesa. Ya que nos va dando como forma la evidencia, ¿vale? Tenemos que hacer un documento donde nos presentemos o nos postulemos a un puesto de trabajo, ¿listo? Entonces, vamos a ver hoy día cómo nos hace eso en inglés. Y último dice, el documento presenta ideas estructuradas que guardan cohesión y coherencia, manteniendo el hilo conductor y la solicitud de empleo. Entonces, chicos, acá ya se nos va esclareciendo más, un poco más, cómo es la evidencia, ¿vale? La evidencia, ¿qué es? Es una postulación a un empleo con o a través de un mensaje de correo electrónico, ¿listo? Simplemente es un mensaje postulándonos a una oferta laboral, ¿vale? Que soy muchísimo hoy en día, ¿listo? Miren, aquí les tengo unos memes, a ver, dicen acá. Aquí, miren, la, chicos, la evidencia, ¿qué es? En sí, ¿qué es la evidencia? Miren, la evidencia es presentarnos, postularlos, postularlos a una oferta de trabajo a través de un mensaje de correo electrónico. Eso es simplemente la evidencia, ¿listo? Entonces, chicos, miren, ¿qué van a hacer ustedes? Van a hacer un documento donde nos postulemos a una oferta de bloqueo. El documento está acá, se los tengo acá. Solamente sería transcribir. ¿Listo? Entonces, acá leamos los memes. Dice acá, este meme de Jackie Chan, dice, currículum en inglés intermedio. Yo solo sé decir my name is, ¿listo? Para que se rían en un raticuaje. Acá dice este, miquito de acá dice, yo en un currículum sociable, llevo trabajo en equipo. Y acá dice, este está en español, yo les traigo los memes en inglés. Dice acá, nombre. ¿Qué me lo lee este de acá? El chico que está acá. ¿Qué me lo lee, por favor? ¿Alguien lo puede leer? ¿No? El del centro. Antonio. Muy bien. Cédula. La perdí. Casado, perdón. No soy idiota. Hijos. No alcanzo a leer. Mi mamá no me deja. Mi mamá no me deja. Listo. ¿Sexo? Cinco veces al día. ¿Tipo de sangre? Roja oscura. ¿Dónde duerme? Después del lugar que me sueño. Depende del lugar que me sueño. Eso. ¿Trabajo anterior? Nunca trabajé. ¿Cuándo ganaba? ¿Cuánto ganabas? ¿Cuánto ganabas? Le dije que nunca trabajé. Pesado. ¿Alergias? A las infieles. Estudios. Me echaron anotado por manosear a la profe. Bueno, ese es un meme. Listo. Entonces, chicos, vamos a ver ahora si el meme en inglés, a ver cómo les va. Dice este primero de acá, el de la parte superior izquierda. Dice, please hire me. Este es, por favor, ese es el currículum de este señor que está acá. Dice, please, por favor, contraten. Acá ese chico, el chico que está acá de la parte inferior izquierda. Dice, skills, speaking English and Spanish. Dice, habilidades, hablar en inglés y hablar, hablar espinaca. Aquí era Spanish, ¿no? Pero le puso espinaca. Y acá dice, esta sí que nos pasa a todos. Dice, esta nos pasa a todos, ¿no? Dice, acá dice, ¿no? Giving, giving accuracy information on resume, ¿no? Entonces, dando información verdadera en la hoja de vida, ¿no? Y miren que ese señor se cambió de vía. Ya que dice, lying on resume, ¿no? Mentir en la hoja de vida. Y el candidato, pues, se da por esta parte de acá, ¿no? Por la parte que dice mentir, ¿vale? Entonces, ese es como un meme también en inglés. Esto para que se den un ratito ahí. Siguiente, chicos. Este, miren, acá dice. Vamos a ver lo siguiente que ya con eso terminamos hoy. Chicos, dice acá. Vamos a distinguir entre dos grandes situaciones como son el ámbito profesional y el otro más informal. Así tendrás varios ejemplos de e-mails en inglés en los que podrás inspirarte según el objeto del e-mail. Chicos, vamos a ver dos e-mails. El primero es este, miren. El primero es este, miren. Dice acá. Un e-mail informal. Acá este e-mail es para un amigo. Te voy a decir, sin preguntar. Saludando, le estoy pidiendo algo a un amigo. Dice acá. I hope you are fine. Thank you for your pictures you have sent to me in the previous e-mail. Les leo, dice. Espero que estés bien. Gracias por las fotografías que me enviaste en el e-mail anterior. They are beautiful and bring me some good memories. Están hermosas y me traen buenos recuerdos. Te escribo porque estoy planeando visitarte en Brasil 1 la próxima. ¿Listo? Ya que dice. Looking forward for your replay. Esperando que tu respuesta. B es inane. Acá le colocamos mejores deseos y el nombre. Este es un e-mail muy informal que le escribimos a un amigo. Simplemente saludamos. ¿Vale? Este e-mail de acá, chicos, que dice Professional and Formal, no es el e-mail que tenemos que escribir. Y miren qué son. Es una hoja, simplemente. Les pido una hojita nomás. Dice así, chicos. Dice, hay varios tipos de e-mail en inglés que puedes necesitar escribir. Primero, dice, carta de presentación. Lo que tenemos que hacer en este momento. Carta de presentación. Para acceder a las ofertas de trabajo que se publican en las plataformas y también si lo que presentas es una candidatura espontánea. Ten en cuenta que es prácticamente obligatorio. Y miren esto de chévere. Que adjuntes una carta de presentación. Aquí te dejamos un ejemplo escueto. Chicos, ustedes se han dado cuenta. No sé ustedes, pero ustedes están inscritos de pronto en JobMás. En JobMás. En plataformas de empleo por internet. ¿No? Nunca. En Google. En Google. Ajá, en eso. Hay que eso que nos piden, chicos. Nos piden una carta de presentación. ¿Vale? Y la carta de presentación es esta. Miren. La carta de presentación es esta. Lo que ustedes tienen que hacer en este momento para esta evidencia es hacer su carta de presentación, pero en inglés. ¿Vale? Aquí les debo la primera parte. Dice, Mr., Mrs. o Mr. O sea, acá te debo el señor, señorita o dama. ¿No es cierto? Cuando no sabemos a qué nos dirigimos y, pues, ponemos, pues, ese, esa, digamos que esas indicaciones. ¿No? Estimado señor, señorita. Recordemos que estamos escribiendo a la persona que nos va a dar el empleo, ¿no? O al futuro empleador. Pues, si ustedes quieren escribir el nombre, pues, le colocan señor, qué sé yo, Juan, Pepito, Camilo, lo que ustedes quieran. ¿Vale? Siguiente dice. En esta parte, chicos, en la parte, en el cuerpo más grandecito, vamos a escribir lo siguiente. Miren, escribimos la experiencia que tenemos en el campo laboral y también escribimos, muchachos, por qué queremos trabajar ahí. Les digo, dicen, I am a professional with a wide experience in foreign languages. Soy un profesional con amplia experiencia en lenguas extranjeras. I am writing you to let you know. I am more interested in working in your high school. Te escribo para que, para dejarte saber que estoy muy interesado en trabajar en tu escuela o en tu colegio. Como profesor de inglés, dice acá. Que dice finalmente, I have more than 10 years of experience in the field. Tengo más de 10 años de experiencia en el campo. Y ahora quiero unirme a una escuela como la tuya. ¿Listo? Dice acá. I would like to thank you in advance for considering my profile for this job. Te agradezco por considerar mi perfil para este trabajo. Podría sugerirte que nos reunamos para explicarte detalles de mi hoja de vida. Y acá dice, please find my CV at us. Por favor, encuentras mi hoja de vida adjunta. Yours faithfully. No, sinceramente. Y acá el nombre. Chicos, miren. Este es el cuerpo de la evidencia que ustedes tienen que hacer. Primero, ¿a quién se dirigen? Entonces, chicos, miren. La primera parte es a quien nos dirigimos. La primera parte es a quien nos dirigimos. El Michi se está llorando por ahí. Sí. Y la siguiente parte, chicos, es la parte en la que decimos nuestra experiencia y por qué queremos trabajar en ese lugar. ¿Listo? Y la última parte es la despedida. Y el nombre. Este nombre en la parte final, si ustedes quieren, pueden colocar, chicos, la firma electrónica. ¿Listo? Entonces, les recuerdo cómo se está bien. Esa primera parte a quien nos dirigimos. Sería la parte inicial de la carta. Esta segunda parte, chicos, es quiénes somos, la experiencia que tenemos y por qué queremos trabajar en determinada empresa. Y por último, la despedida. Chicos, esa es la evidencia que nos corresponde, las dos, ¿no es cierto? Para esta fase. Ahí sí. Bueno, son las 9 y 30 y creo que ya se quieren ir ustedes. Bueno, díganme, ¿cómo les quedó las evidencias? ¿Están claras? ¿Alguna pregunta? La fecha de entrega, pues, no se preocupen, chicos, tenemos hasta la mitad de este mes para entregar ambas, ¿no? Y con eso ya terminamos y nos ponemos al día con la transversal débil mismo. Ahora sí, soy todo oídos para escuchar a ustedes lo que ustedes tengan que decirme. Coméntenme, por favor. No, profe, todo está claro, me imagino. Pues, para mí está claro. Gracias, Miguel. Miguel, para William y para Ernei. Igual también ya quedó clara la clase, profe. Listo. Chicos, entonces no se preocupen por las entregas. Para mitad de este mes estaría bien. Si las van subiendo, pues, nos van indicando. Y los, digamos que si se equivocaron montándolas, pues, yo les doy ahí el segundo intento. Y ustedes recuerden que tienen que subir ya la que corresponde. Esta evidencia es una hoja. Listo, es una hoja. La anterior sí es un video. Esta es una hoja, me parece a mí que es fácil. No requiere de mucha, pues, de mucho esfuerzo. No, hojita. Profe, esta hoja no lleva introducción. Solamente lleva la portada y la hoja donde va el email. El nombre, ¿no es cierto? El nombre sí tiene que ir en la parte, el nombre lo afirma, sí. Así es. Portada de nuevo, hagámoslo así, hagámoslo así directamente, esta vez, por esta vez. ¿Vale? Porque si estamos con mucho trabajo, como dicen ustedes, pues, los voy a comprender esta vez. ¿Listo, chicos? Profe, una cosita, este material, ¿usted sube la grabación y algún material de apoyo? Claro que sí. ¿Quieren material de apoyo? Les puedo entregar la presentación que tengo acá. ¿La puedo subir la presentación al grupo de WhatsApp para que lo tengan ahí? Sí, 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 podría ser. Bueno, ya se la subo en este momento, entonces. ¿Listo, chicos? Bien, Rob, muchas gracias. No, a ustedes, chicos, a ustedes, yo les creo que... No, a mí no me agradezcan porque ese es mi trabajo y yo lo tengo que hacer. Yo no tengo nada que... Ustedes, les doy gracias a ustedes por comprenderme, ¿vale? Y por estar acá. Yo sé que a veces se nos coloca difícil las cosas y que tenemos mucho que hacer, los comprendo. Debe haber mucho trabajo, la familia, obligaciones y demás. Entonces, yo les agradezco por haberme comprendido esta vez. Pues, lamentablemente, nos atrasamos con la transición que tuvimos de territorio de esa ayuda. Nos desconectamos un tiempito. Yo lo que estoy haciendo es poniéndonos al día. Después, no tengamos problemas cuando ustedes terminen sus fases, ¿vale? Les agradezco su comprensión, su apoyo, pues, el hecho de estar acá conmigo. Y, bueno, chicos, sigamos adelante. Sigamos adelante. Sí, Miguel. Pues, ya con esto quedamos, ¿cierto? Sí, aquí estamos al día. Ya seguiremos con la siguiente guía, que es la guía 4. Guía 3 terminamos por hoy. Ah, ok. Muchas gracias, profesor. No, a ustedes, chicos, como les digo, a ustedes por comprender y les agradezco yo, ¿no? Ustedes, yo les agradezco a ustedes por haberme comprendido y haberme colaborado con el hecho de estar acá conmigo. A esta hora, a esta hora también, las voy a medir a la noche. Chicos, gracias. Muy amables. Gracias, William, Erné y Elizabeth, que se les llevó la evidencia. No presentas una de las dos. Bueno, ya íbamos. La próxima vez también les tengo un concurso mejor, ¿vale? Mejor para que ustedes puedan participar más. Va a ser escrito. Esta vez fue escucha y la próxima vez va a ser... Esta vez fue audio y la próxima vez va a ser escrito. Un concurso escrito. Chicos, mi Dios les bendiga a todos. Se me cuidan mucho. Que estén muy bien, chicos. Gracias, profesor. Dios los bendiga. Y bueno, profesor. Profe, buena noche. Gracias. A ustedes, chicos. Dios los bendiga. Se me cuidan mucho. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Por comprender. Gracias. 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 Gracias.